Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un GGG ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es MrBeast Una de mis últimas canciones, te la dejo en el display al acá arriba La tenés en la descripción, la tenés en Verti, Espacio Daca que es mi canal de música Anda a chequear mi música, si nunca escuchaste y después me decís qué onda, más vale que sí Hoy tenemos Me gustan todas de Roger King con Luke Ra Que me imagino que esto debe ser medio bailable Sabemos que Roger King con Luke Ra es un gran dúo, que tiene un par de canciones ya Así que vayamos una par y a ver que tenemos por acá, que salió hace unos días y me la estaba perdiendo Mandale de una nomás, a ver No quería enamorarme Es que a mí me gustan todas, pero estoy pensando en ti Mi alta tuve tu espalda Y en esa posición fue que yo me convencí Que ese culo es un peli Y rojo me li Libre de estar borracho y ser yo el que te tire Buena toma esa Amigo, me encanta Está súper, súper bailable Súper clean, súper comercial también Por un momento pensé que iba a ser algo medio cuarteto Me lo imaginaba quizás a Roger King entrando en el terreno de Luke Ra últimamente Pero me gustó esta onda Que no sé si es mambo en sí Pero lo siento medio mambo el tema, ¿no? Como medio por esos ritmos súper fiesteros, súper carnavalísticos, por así decirlo Me gusta, me gusta, está bonito Y siento que las tomas del video están geniales De hecho me trae unas vibes al video que tiene Roger con Luke Ra en París, ¿no? Que es el Te Mentiría Remix, si no me equivoco No sé, quizás la chica o el tipo de sombrero que tenía Obviamente capaz que es casualidad, ¿no? Pero a mí me llevó como a ese lado También porque lleva la referencia del video que tienen ellos dos juntos Bien, a ver qué onda Pará, 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 pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte que hay un par de temas de un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Me gasta el sueldo en tu boteza favorita No tiene hijos pero es una mamacita La morocha quiere salir a bailar Como soy caballero yo no me puedo negar Mami, qué rica te ves Estás más fea que mañana Pero más linda que ayer Ahora contra la pared Menos mal que solo Dios sabe lo que te quiero hacer No quería enamorarme Es que a mí... Amigo, con una mano en el corazón es un temón Es un temón Mirá que yo no suelo escuchar tanto este tipo de temas, ¿eh? Pero es un temón, boludo Es un temón Algo no se puede negar es que este dúo la rompe siempre Y la ha roto en muchos moods En muchos moods Creo que la primera canción que sacaron juntos Ahora ha sido como en 2018 Así que nada Como que está bueno eso, ¿no? Es como una... No sé cuántas canciones tienen Pero es como una especie de saga De canciones que... Que denotan a dos personas Que se llevan bien y que hacen música juntos Y que está piola eso, ¿no? Creo que cuando sos seguidor por ahí De una escena musical En este caso la escena argentina Está bueno como crear estas micro historias Donde decís, che, loco, bueno Rugger y Lucra Están sacando un tema en 2024 Pero también sacaron uno en 2022 Pero también sacaron uno en 2020 Y también uno en 2018, ¿no? No recuerdo exactamente cuántos tienen juntos Pero juraría que más de tres mínimo, ¿no? Estoy hablando de temas mano a mano Más que nada Después seguramente hay alguno que otro En el que están los dos Hermoso este tema, amigo Me gustó mucho la bajada de Lucra Me gustó mucho esa bajada de Lucra Y que vuelva ahora con la fuerza del estribillo, ¿no? Lucra creo que en este momento Está en el mejor momento de su carrera Está con una voz muy fiestera Y... Nada, le queda bonito, boludo La verdad, me sirve Me sirve este tipo de música, loco Banco, banco una banda Y eso que no es lo que más escucho Pero banco, bien Me gustan todas Pero estoy pensando en ti Gusto y piensa Vente a amarte Pa' que no demos un beso Pero con final feliz Ese culo es un peli Tiro, Dios mío Apa, beso Final feliz, apa Me gustó mucho su plug No hay amor Pero pasamos Junto el fin El fan me dejó No cago escribiéndote Diciendo te quiero Tengo un alma Dí que se me enojó Dice que soy chamullero Y sí, tienes razón Pero esta noche me voy con vos Yo no quiero anillos Ni compromiso Eso lo hablamos después No quería enamorarme Esta parte, amigo Esta percusión es la que más me gusta Esta percusión Que es como el beat completo Pero un poco más abajo, ¿no? Más abajo Como una especie de puente Muy bonito el tema, amigo Muy bonito Lo voy a agregar a Playlist La verdad, muy bonito Y ahora veo ya que casi tiene un millón No lo había escuchado todavía Me lo estaban pidiendo Pero viene ahí, amigo Me parece quizás El mejor tema de Lugra y Rusher, ¿eh? O sea, no Es que tiene muchos muy buenos Pero Top 2 Top 2 quizás Top 2 Que creo que el Temenetria Remix Está muy bueno, bro Está muy bueno Siento que es un tema que Primero el video está genial en París y todo Pero que sea mano a mano Como el Remix Está genial O sea, normalmente cuando haces un Remix Por ahí agregás mínimo dos personas, ¿no? Pero ese mano a mano quedó Quedó muy bueno La rompen, boludo La rompen Mira ahí los pibes, loco Toda, pero estoy pensando en ti Y el tattoo de tu espalda Y en esa posición fue que yo me convencí Ese culo es un peli Y yo, yo me li Libre de estar borracho y ser yo el que te tire Porque vos sos un peli Y yo, ay, ay, ay No hay amor pero pasamos junto al fin de Ay, 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 ay Tele música Uh, yeah Lo telepacho, mami Uh, yeah Uh, yeah De Argentina que lo traje ¿Ves? Esta escena El auto La chica Con el panuelo Todo Me suena a Te mentiría, Remix Literal Che, hermoso este tema, amigo Posta Me recibió Posta que sí Sin mailación, gente Comenten que lo hago todos los comentarios Denle like al video Sigan mi Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Por acá abajo Pero sobre todo No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo la próxima Vamos a ver Chau, chau Chau Deje flasher Cuando quiera matar Consumirse uno a mí